Soy inocente, están armando el caso. En medio de gritos y forcejeos presentan al oficial de policía, Javier Alderti, acusado de robo agravado. Este oficial además tenía antecedentes desde 2009. El ministro de gobierno afirmó que se procesará a las personas que lo dejaron libre. Al respecto, ¿qué opinas? Soy inocente, soy inocente, soy inocente. Asimismo, queremos dar a conocer al pueblo boliviano que este sujeto habría salido en reiteradas oportunidades del territorio nacional sin resoluciones administrativas del comando general de la policía boliviana. Por tanto, queremos manifestar que se le van a iniciar los procesos disciplinarios correspondientes en contra de este sujeto por abandonar las fronteras y el territorio nacional. Se instruye públicamente. La policía boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Javier Alberto Izqueda en la ciudad de Oruro, después de que la FELCC comenzara la investigación de oficio por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Dos días más tarde, este imputado se impone su detención preventiva en el centro penitenciario de San Pedro. En la imputación mencionada, este sujeto habría pedido la suma de 5.000 dólares americanos para devolver un vehículo robado en la República de Chile. El 25 de junio del 2022, estando ya con detención preventiva, tan solo 21 días, el señor Javier Alberto Izqueda obtiene la detención domiciliaria mediante la resolución 433-2022, dispuesto en una audiencia de apelación de medidas cautelares emitidas por el juez de anticorrupción, doctor Elmer Laura Vicavia. Y así podríamos seguir enunciando todos y cada uno de los antecedentes de este sujeto. Por tanto, el día de ayer, nuevamente, la policía boliviana, en su fiel cumplimiento al ordenamiento jurídico nacional vigente, el día de ayer, martes 21 de marzo del 2023, aproximadamente a las 18.30, en la zona central, estamos hablando, en la calle de Comercio, en la ciudad de La Paz, a la altura de la pizzería Elis, se procedió a dar cumplimiento a la orden de apelación en contra del señor Javier Alberti, Búsqueda, y de manera inmediata fue trasladado a las instalaciones policiales. Para hacer un resumen de los antecedentes policiales, que además cuenta este sujeto, tiene antecedentes por una colisión en la gestión 2009, antecedentes por delitos vinculados a la ley 1008 del 2010, antecedentes por lesiones y amenazas en la gestión 2012, colisión con lesionado en la gestión 2014, extorsión de privación de libertad en 2015, embarracamiento con heridos en 2018, enriquecimiento ilícito en la gestión 2022. Por tanto, en antecedentes disciplinarios tenemos 5 casos con antecedentes disciplinarios, 3 ya que encuentran con requerimiento fiscal de acusación, y 10 casos que lamentablemente habían sido rechazados o archivados en el pasado. Queremos comunicar al pueblo boliviano que ya se están iniciando las investigaciones en contra de aquellos efectivos policiales que procedieron a emitir las resoluciones de rechazo o archivos en contra o a favor en este caso de este sujeto. Tenemos una misión desde el primer día que hemos asumido esta cartera de Estado y es sacar a los malos elementos de la institución Verde Oliva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!